Se termina el saqueo, ahora hay inconformidad, porque las empresas eléctricas particulares, extranjeras, sobre todo las españolas, tenían el gran negocio de cobrar a precios elevadísimos la energía eléctrica, se les tenía que pagar hasta subsidios, estaban en un plan en contubernio con las autoridades para destruir así a la Comisión Federal de Electricidad, a la empresa pública de México, de la nación. Entonces, estamos poniendo orden, ya México no es tierra de conquista y eso los tiene muy molestos. Gobierno de México ¡Gracias! ¡Gracias!